Hola amigos de youtube soy super pepe extreme y hoy os voy a enseñar cómo ligar en chat roulette o lo que es lo mismo que las chicas os enseñen las tetas os voy a enseñar algunos truquillos y vamos a comenzar y a la primera chica que me aparezca vamos a engañarlas para que nos enseñe las tetas ¿estáis preparados? vamos allá ay dios no ay no 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 una chica no 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 eso eso no está bien eso no está bien no es esto que qué es es que no entiendo nada que está que está pasando pero vamos a ver tío vamos a ver por favor no entiendo vamos a ver pronto nos aparecerá una chica y empezó por favor qué coño es eso vamos a ver qué coño pasa aquí por qué no aparece ninguna tía por favor qué mierda es esto coño joder qué coño está pasando quiero una puta tía para ponerla en pelotas me cago en la puta polla esa me cago en la puta me cago en todo me cago en chat roulette por favor una tía una tía por favor me cago en la puta de oro quillo putas pollas no me voy de aquí hasta que aparezca una tía anda y a tomar por culo ya charrubias de los cojones puta mierda no me cago en la puta no me cagoen las cartas no me cagoen las cartas no me cagoen las cartas sin la tía